Si te espero no digas otra, en mis amigos también te cañalas A mi vida ya estima tu hermano, quiero volver a ser contigo Dile que conmigo te pasas esperando, quiero que hayas visto, que es el de barrio La vida que te enseñara, que yo te encuentro en felicidad Necesita tu hermano, quiero que hayas visto, que es el de barrio No sé que tú me vayas a traer, conmigo te pasas esperando Yo te quiero, por ejemplo, conmigo te pasas esperando